Pudimos operar a 120 personas con cataratas, que tenían cataratas desde el 2019, eso les ayuda mucho a lo que es la calidad de vida, estas personas salen viendo correctamente, antes les costaba mucho ver. Así definió la directora del hospital de Ciudad Neili el trabajo realizado durante tres días y que pudo colaborar con más de un centenar de personas en el cantón de corredores. La satisfacción dentro de todo el equipo que colaboró con esta misión fue grande. Fueron tres salas de operaciones durante tres días con tres equipos para poder operar a estos pacientes y para poderles darle una mejor calidad de vida. Lo importante fue la organización que fue muy bien, muy buena, siempre utilizando ese distanciamiento social y utilizando todas las normas necesarias durante la pandemia. Una de las factores clave fue el poder trabajar en equipo en conjunto con la gerencia médica y el hospital de Ciudad Neili. No es la primera vez que hemos hecho campaña aquí, por eso sentimos una gran diferencia entre el antes de la pandemia y el después de la pandemia. Nuestro temor era vamos a hacer igual cantidad o menos cantidad por todo el aforo que hay que llevar a cabo con los pacientes. La sorpresa es que hicimos prácticamente la misma cantidad de pacientes que se hace cuando no hay pandemia. Además de una gran alegría, también nos recuerda el reto que tenemos por delante, la recuperación de servicios realmente es un compromiso y lo estamos cumpliendo. Ya sí tenemos más adelante muchos más proyectos, ya es un despliegue en el área quirúrgica que se viene dando a nivel del país. Uno no puede estar más que satisfecho, contento con este tipo de ayuda de organización que tenemos en la institución, porque no solo es de la dirección de reto de la región brunca, sino es de toda la capacidad que tiene la institución, cada costarricense, el seguro social para organizar diferentes actividades. Entonces eso realmente nos llena de orgullo. Se espera seguir realizando labores similares para beneficio de pacientes de toda la región brunca. En estas intervenciones se duró en promedio 20 minutos cada una.